Hola chicos bienvenidos a Minecraft y como pueden ver hoy chicos es un capitulo muy especial es un capitulo diferente como pueden ver ahi estoy con mi smoking con mi rosita en la mano y con mi peinadito hacia arriba bien elegante porque es un dia muy importante como dije hoy chicos es el dia de mi boda si no han visto el capitulo pasado donde le proponia matrimonio a Lele les voy a dejar el link en la descripcion para que lo vean y hoy llego el dia, llego por fin el dia estuvimos trabajando en un monton de cosas como pueden ver esta todo bien bonito ahí alrededor con un monton de rosas pero el lugar donde nos vamos a casar no va a ser aqui ya lo van a ver esta bien esta bien magico vamos a empezar aca a entrar al al como se llama al pasillo donde vamos a hacer la boda vamos a ir directo al grano directo ya esta todo organizado esta todo bonito y lo van a ver mientras estemos llegando hacia alla aqui pasamos por una puerta un poco rara esa la hizo Lene yo no la hice esta bien rara la puerta pero me gusta me gusta es como magico el asunto asi que vamos caminando le gusta mi pelo? no se si le alcanza a ver mi pelo? tiene como el copitito hacia arriba así como que ah 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 esta como bonito me gusta me gusta entónces no quiero seguir teniendo la vista ahi como de lejitos ok vamos a entrar chicos este es el momento que todo hombre alguna vez tiene que pasar que todo hombre deberia vivir solo una vez en la vida aqui estamos como pueden ver ya esta todo poniendose mucho mas magico ok no no que dices no no tan magico como pueden ver se esta poniendo todo mucho mas magico hay un monton de cosas asi como que blblblblbl es porque Lene lo hizo y a la ley le gustan las cosas mágicas acá tenemos corazones en el piso y todo bien bonito así como que ay que bonito y los puedo prender y apagar pero yo lo voy a prender ahí esta el tipazo que nos va a casar hola tipazo como estas? se llama San José de Cleric como estas? hi how are you today? muy bien muy bien porque es el dia de mi boda hoy estas emocionado tu tambien? muy emocionado muy emocionado ok chicos entonces aquí va a ser nuestra boda como pueden ver todo es muy mágico todo es bonito están cayendo cosas mágicas por el cielo creo que esta atardeciendo incluso estamos justo en el atardecer así que se esta muriendo perfecto para hacer la boda así que vamos a empezar me voy a sentar acá yo y este tipo se nos esta yendo a ver porque se nos fue? no se debería haber ido este tipo esta durmiendo? esta durmiendo el tipo esto no es bueno tipo tienes que casarme no te puedes quedar dormido en medio de la ceremonia osea cuando esta a punto de empezar la ceremonia ahí esta dice a ver follow me ven para acá lo desperté y el tipo se enojó conmigo voy a dejarle que se venga para acá ven para acá te paso ven para acá el tipo se estaba yendo dijo no yo me voy al carajo a ver dice stay here ok ahora si ahí si se estaba yendo a su casa el tipo y tenia que casarnos ok entonces voy a poner un poco de música y me voy a sentar ok música comencemos chicos este es el momento por fin después de tanto tiempo ha llegado el gran día el gran día de mi matrimonio estoy nervioso en cualquier momento aparece el NEI en cualquier momento ahí viene bravo digo en las bodas los aplaudes digo interesante yeeeh tengo una rosa para ella siempre se la voy a dar tengo una rosa una rosa para ti ahi esta ah que romántico que lindo ah que lindo yeeeh ok voy a cortar la música ahora ah no se como se corta voy a poner otro tipo de música de hecho ahi esta mas calmada ok ok estamos perfectos ok tipazo se quedo dormido el tipo despierta este tipo no 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 esta bien como para andar casando gente se esta quedando dormido ahí ok tipo tipo despierta ok ahi si ahora si se enojo el tipo porque lo desperte pero se quedo dormido en mi boda ok vamos a vamos a escuchar como el tipo dice en nuestros votos ok amigos estamos aquí reunidos para unir a Lenei Olsen y a Germán Garmendia en santo matrimonio son dos personas que se quieren mucho y decidieron unirse a través del sagrado matrimonio asi que sin mas preambulos vamos a ir directamente al grano Germán Garmendia tienes los anillos ok por aca tengo el anillo ok aquí tengo el anillo vamos a ponerle me voy a acercar a ella ok Lenei me aceptas como tu esposo dijo que si perfecto si dijo que si ok ok hay que seguir la ceremonia ya dijo que si ya habia dicho que si antes pero ahora ya esta oficialmente asi que tenemos que seguir haciendo lo oficial que creo que el tipo se quedo dormido otra vez podria despertar por favor estamos tratando de tener una boda aqui despierta a ver le voy a interactuar despierta ahi te desperto ok ok ahora si ahora si entonces por el poder que me confiere el estado de minecraft yo lo declaro marido y mujer puede besar a la novia oh yeah besito besito yeah que genial ok chicos estamos oficialmente casados en este en esta cosilla mágica por aca que hizo Lenei Lenei le puso todo el cariño de las cosas mágicas como pueden caer cosillas asi que chicos estamos oficialmente casados yee muchas gracias señor san jose del cleric por casarnos tambien gracias por quedarse dormido dos veces en medio de la ceremonia bastante respetuoso de su parte pero bueno es lo que hay ahi tiene Lenei su diamante gigante ya saben que cuando uno se casa tiene que dar un diamante bien gigante no se porque pero ahi esta asi que chicos obviamente cuando uno se casa lo primero que tiene que hacer es ponerse en campaña para tener un bebe y nosotros dijimos no hay tiempo que esperar nos casamos vamos a tener un bebe asi que sin mas preambulos vamos a llevar a Lenei a nuestro lugar hermoso ahi de 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 vacacion no de vacaciones sino que nuestra pequeña luna de miel no es la luna de miel oficial pero es como ya saben para ponernos en campaña lo mas pronto posible para empezar con este este asunto de tener un bebe oh de hecho Lenei estaba esperando aca quiero mostrarles donde Lenei estaba esperando esta era la zona donde Lenei estaba esperando a que yo caminara por ahi y y y la llamara para que para que empezara el matrimonio aqui tenemos la la televisión y todo estaba viendo 9kak 9kak ehh como se llama este? ok esta esperandome pero bueno vamos a llevar a Lenei al lugar que construi yo con mis propias manos con mis propios puños el lugar donde vamos a procrear y a generar un pequeño bebe de hecho vayan dejando los comentarios de que que no se abre la puerta ahi esta ok no esta funcionando esto vayan dejando los comentarios de que que nombre quieren que le pongamos al bebe si es hombre o mujer porque no sabemos no se puede controlar eso y vamos a empezar a crear nuestra familia si porque va a ser genial porque vamos a tener nuestro pequeño bebe va a empezar a crecer el bebe vamos a tener mas personas en el pueblo vamos a tener historias con el pueblo asi que todo bien de hecho yo quiero tener una rosa en las manos si tengo una pequeña rosa ahi tengo otra rosa tienes tu rosa en las manos? de hecho digame que opinan del vestido de Lenei esta genial no? miren de hecho quiero que nos veamos los dos asi quiero una fotito ahi ahi esta saquenos una foto por favor y taquenme en instagram ahi esta ahi 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 voy a acercarme un poco mas ahi esta ahi esta con mi flor en la mano ahi sácale una foto y taquenme en instagram yeeey yeeey ok entonces vamos al lugar donde construí una pequeña área de recreo que basicamente es el lugar para generar bebes jejejeje porque así se llama osea para que le vamos a poner otros nombres bueno bueno vamos a disfrazar el lugar del romanticismo lo hice bien romántico y bien bonito ya van a ver van a ver como soy tonto no se los voy a mostrar porque esta ahi pero no quiero que lo vean oh 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 no se los voy a mostrar de a poco para que Lenei también lo vea ok vamos con mi rosa mi rosa naranja bueno aqui va aqui esta miren que hermoso este es el area romantica es como la zona el pequeño hotel dentro de nuestra nuestra casa aqui tenemos un sillon para sentarnos tranquilamente y aqui tenemos un pequeño jacuzzi para que nos sentemos los dos aca de hecho Lenei por que no entra ok aqui esta nuestro pequeño jacuzzi donde vamos a estar ahi tranquilo relajandonos sin ninguna preocupacion en la vida y aca tenemos miren que hermoso primero tenemos la cama dos camas bien grandes ahi bien comodas con unos pequeños mueblecitos ahi y una pequeña fogata porque que 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 mas romantico que tener una fogata dentro de tu habitacion para que nos sentemos aqui frente a la fogata y estemos aqui como que oh yeah que hermoso miren esto oh yeah que bonito que bonito ven que bonito todo bien romantico aca y si nos aburrimos tenemos una tele aca tambien ahi podemos ver mas ven tenemos una lampara que no funciona y aca cuando estemos tranquilos ya cuando estemos ya bien relajados podemos bajar y tomar un pequeño baño de sol un pequeño bueno no hay sol ahora es de noche pero podemos relajarnos tranquilamente tomar un poco de sol broncearnos y si nos cansamos vamos aca y nos lanzamos un piscinazo asi como que asi que tiene todo esto lugar asi que chicos sin mas preambulos vamos a empezar la campaña para tener un pequeño bebe porque creo que ya oh esta amaneciendo que lindo vamos a ver el amanecer vamos a ver el amanecer miren a ver donde lo vemos aqui aqui desde el jacuzzi miren que bonito el amanecer que no eso no eso no es bonito ahi esta ah que bonito amanecer yeah que bonito miren miren con la fogata y todo bien bien romantico en todo el asunto y leen ahi con su anillo en la mano y yo con una rosa que bonito no? que bonito bueno chicos entonces sin mas preambulos vamos a ponernos en ca... se puso a llover miren para que mas romantico para que mas romantico hacer un bebe con lluvia afuera y con un jacuzzi y con una fogata osea creo que me lucir cada capitulo chicos porque esta todo perfecto osea una lluvia todo bien romantico osea asi como de notebook igualito ok vamos a ponernos en campaña para tener el bebe vamos vamos lenei tu primero vamos a ser un bebe ooooh ok chicos es una niña acabamos de tener un bebe rapidisimo asi funciona la vida uno y tiene un bebe en 10 segundos asi que hay que ponerle nombre a la chica tenemos una chica nace una pequeña niñita asi que vamos a ponerle un nombre a ver que nombre seria bueno vamos a poner un nombre bien bonito a ver que nombre seria bonito un nombre bien cool seria la mezcla entre el nombre de lucy y el nombre de copito asi que le vamos a poner lupita asi como que lucy y copito pero version mujer pero version mujer lupita o algo asi que le paso lupita no se ahi esta vamos a ponerle nombre a lupita y ahi esta el bebe mirenlo que hermoso esta ahi a la derecha ahi que lindo miren el bebe ahi esta ahi esta de hecho solo voy a pasar al nai para que lo tenga ahi tambien ahi esta el bebe a ver a verlo ahi esta ahi que lindo hay una foto por favor de nuestra inicio de nuestra familia ahi esta nosotros con el bebe con la fogata que lindo otra vez tomale un screenshot y y y y stagennos en instagram que bonito ahi esta el bebe oooh que bonito ok entonces ya estamos listos nos casamos tenemos nuestro primer bebe nuestro bebe yo creo que va a empezar a ser un joven adulto una joven adulta en bastante tiempo asi que por mientras le ney me estaba comentando que uno de sus lugares favoritos para pasear es el twilight forest asi que como no hemos ido de alla vamos a llevar a nuestro bebe a nuestro primer viaje para que conozca un poco asi que vamos a hacer un portal para llevar a nuestro bebe a nuestro primer viaje porque obviamente tiene que conocer un poquito el mundo tiene que dar vueltas por ahi y tiene que saber como son los alrededores y que me imagino que el primer viaje lógicamente tiene que ser un viaje al otro lado del mundo asi que esta perfecto y el twilight forest portal lo voy a hacer aca a ver 1,2,3,4 porque hace bastante que quiero ir alla y fuimos la otra vez con le ney nada mas en un capitulo de minecraft de ella pero lo dije voy a ir a aca para que conozca el bebe todo este el twilight forest ok necesito agua para eso y necesito un monton de flores y un diamante uno nada mas entonces si ustedes nunca lo han hecho va a ser bastante simple pero solamente necesito mas agua asi que tengo que ir a buscar mas agua alla en medio y otro poco de agua por aqui y me falta un monton porque no tiene que moverse el agua para hacer el twilight forest dejeme ver por aca por aca y el agua se recupera asi que no hay problema esa es la gracia de la pileta le pongo un poquito por aca y ahi esta perfecto ok entonces vamos a meter esto por aca vamos a poner un monton de flores alrededor para hacer el portal tenemos que poner un monton de flores elegí estas porque son las mas diferentes a todo lo que puse ahi por ejemplo ahi tengo flores rosadas aqui tengo rojas y aqui azules como para que rompa un poquito el 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 todo el el la monotonicidad de todo el lugar ok vamos a poner un par de flores por aca yuhuu esta emocionado y que pasa con lupita lupita esta emocionada lupita esta feliz lupita esta llorando esta llorando lupita oh la voto ok excelente maternidad se le cayo lupita a lenei ok entonces ahora tenemos que poner el diamante aca y nos vamos al primer viaje de lupita vamos lupita a tu primer viaje oh por dios si vamos quiero que lupita vea esto vamos lupita estas ahi viendo lupita ok ahi va vamos lupita me equivoque no le echo un te donde tenia que caer oh ahi esta ok ok vamos lupita voy a comer un poco antes de irme de echo vamos a comer antes de teletransportarnos de echo deberia agarrar una espada o algo asi de echo no tenemos nada porque el twilight forest no es como que sea muy seguro pero yo protejo a mi bebe aca con mi espada nadie toca a mi bebe ok vamos uno dos tres twilight forest yeeeh ok lo logramos llegamos al twilight forest y tenemos unas cosas que mostrarle a nuestro bebe miren que bonito todo bien magico el colorido tengo un maze por alla vamos a que nuestro bebe conozca un poquito los maravillosos lugares de este bosque yo no lo conozco muy bien he estado dando vueltas un par de veces nada mas en la en el canal de leney cuando grabamos en el canal de leney pero tengo curiosidad porque hay muchas cosas que no hemos descubrido asi que seria genial en el proximo capitulo explorar el twilight forest bien se esta pegando un poco al juego pero ahora quiero que lupita lo vea vamos lupita hay un pozo aca uh 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 ah que esta andando es este pozo ok explorando el pozo oh fuck que fuese oh miren lo que encontre pero me voy a ahogar me voy a ahogar ya voy ya voy ya voy encontre un cofre ahi me estoy ahogando me estoy ahogando me estoy ahogando y llegue ok había un cofre ahi y quiero ver que hay dejeme ver me caí en el pozo había un pozo en el pozo me caí en el pozo y había un cofre y quiero ver de que se trata el cofre osea que tiene el cofre tiene papas tiene papas tiene carne y me llevo todo al carajo y ahora me voy oh me estoy muriendo ya no 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 me voy a morir me voy a morir nooo demonios ok no importa no importa creo que aparecí de cerca ok 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 puedo recuperar mis cosas y no hay problema ok la curiosidad mato a germancito pero bueno lupita vio a su padre morir por primera vez lo cual no lo considero bastante positivo va a pensar que soy un WTF WTF ok estamos teniéndome un par uh esto no es bueno estamos teniendo un poco Estaba ya vieron que estaba ya recién y me telransporté de nuevo para acá el juego me está trolleando horriblemente ok el Twilight forest me está trolleando horriblemente todo para humillarme frente a lupita ok déjame agarrar mis cosas primero Déjame recuperar mis cosas no me voy a quedar en vergüenza frente a a un pozo Ah humillante para mi estoy muy humillante, ok, déjenme agarrar todas mis cosas nam 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 nam, y me voy al carajo de acá ahí voy, ahí voy, ahí voy, lento pero seguro me voy a empezar a pegar de nuevo, pero no importa, voy a sobrevivir ok, vamos a ver que tanto podemos mostrar a la lupita del Twilight Forest sin que sea demasiado peligroso, porque tengo una duda, no sé si si la ley llego, un conejito, mira un conejito lupita, mira este conejito ahí está, aquí está, mira el conejito, ahí va el conejito lupita, de hecho podría tener un, sería genial tener un conejito de mascota para lupita, no? vamos a, vamos a inspeccionar un poco por acá, un reno por acá tenemos también, ay que bonito, ¿puedo montar el reno? ¿puedo montarlo? no, no puedo montarlo, demonios ok, otro reno, otro reno por ahí, a ver, vamos a ver que más se podemos, oh de hecho, no, no, de hecho se nos va a perder el portal para regresar así que no hay que irse, hay un tipo allá son esos duendes que te matan, no? ven para acá, hmm miren, mira, mira lupita como tu padre te protege, ah, soy un padre protector y bastante cool, no? the fuck es eso? ok pero bueno, quería mostrarle un poquito a lupita el twilight forest y de hecho quería preguntarle a ustedes, por eso quería venir al twilight forest quería que ustedes me digan si en el siguiente capítulo quieren que exploremos el twilight forest para que le vamos mostrando a lupita todas las maravillas de minecraft, pero vamos a dejar este capítulo hasta acá chicos, porque creo que ya la boda y haber tenido un bebé fue demasiado pero solamente quería dar como el primer paso para el siguiente capítulo y ustedes me dicen, Germán, quiero que explores el twilight forest, está genial y, 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 porque sinceramente no lo he explorado mucho, hemos explorado un poquito por aquí y por allá, pero no lo hemos explorado al cien por ciento, hay un par de monstruos jefes que matar también, así que estaría genial si nos adentramos bastante en el bosque y ahora tengo la duda de que creo que se me bordeó el portal para regresar creo que se me bordeó el portal para regresar, era por acá no? sí, por acá era, por acá hay un hoyo ahí, cuidado, sin caerse sí, acá está el portal, ok, perfecto, perfecto pero bueno chicos, este capítulo lo vamos a dejar hasta acá díganme si les gustó la boda, bastante romántica y, y bastante genial el lugar que hicimos para ahí para casarnos, la parte del casamiento lo hizo Lenei, porque le gusta mucho esta onda del twilight forest y lo hizo con todos estos materiales de acá así como bien, bien místico y mágico y la parte donde, donde tuvimos el bebé yo lo hice ahí un poco más romántico un poco más cálido, porque me gusta más esa onda a mí, pero bueno ahí está mi, mi esposa junto a nuestra hija, ahí está Lupita miren qué bonito bebé, miren qué, qué perfecto tiene mi cara, de hecho se parece a mí, ¿no? somos igualitos, ¿no? tiene mi nariz pero bueno chicos, vamos a dejar este comentario hasta acá, espero que les haya gustado y recuerden que si quieren participar por el concurso de la cuenta premium de Minecraft, lo único que tienen que hacer es descargar o sea, no tienen que descargar nada, tienen que hacer click en el link que les voy a dejar acá abajo en la descripción y ahí tienen que seguir las indicaciones las instrucciones y van a poder participar para la cuenta y van a poder tener una cuenta de Minecraft y eso, bueno chicos, nada, los queremos muchos les mandamos un saludo aquí desde a ver, a ver si se alcanza a ver ahí está, está muy lento esto está como muy lagueado ahí está, ahí está, nuestra familia entonces se despide yo con una espada, la espada no me gusta de hecho voy a ponerme algo más ahí está, con el anillo, con el anillo de matrimonio ahí está, entonces nuestra familia se despide y nos vamos a la siguiente capítulo chicos denle me gusta a este video si quieren que siga jugando Minecraft y suscríbanse que suben videos todos los días, los quiero mucho, cuídense bye 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 y y